Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpow, bienvenidos a un nuevo vídeo Primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Arafel, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Venimos hoy a hablaros de un JRPG, vamos al menos eso es lo que a mi me ha parecido por las imágenes y cositas que he ido viendo del juego Es otro título más que nos llegó el pasado jueves, el día 26 de marzo Es que sería, nos llegaron bastantes juegos que tenía pendientes, como ya os avisé Creo que con este cerramos la tienda de títulos que tenía pendientes del pasado 26 Me vais a perdonar, pero me he pillado esto un poco con el culo abierto, ahora que lo estoy pensando No he mirado, no he mirado a que precio lo tenemos en la eShop, os lo digo ya No creo que sea un precio excesivamente, a ver, a un precio de 17,99€ Bueno, más o menos lo que podía llegar a imaginarme Y nada chavales, vamos a ir dando una nueva partida, venga, vamos a ver que tal La verdad es que ya la pantalla de inicio me envuelve, va a ser normal, siempre elegimos dificultad normal Está bien saber que tiene diferentes niveles de dificultad Y bueno, sabéis que en el JRPG yo, más en el JRPG de corte clásico Este JRPG que nos enseña, bueno, prácticamente gráficos de Super Nintendo, ¿no? En este JRPG yo me muevo bastante mejor que en otros juegos que hemos ido trayendo estos días Bueno, vamos a ver, ¿cuánto lejos está este lugar? Debería, hubiese sido mejor, ¿no? Si no me hubiese dejado arrastrar aquí por nada Mira, mira, mi colega juega con Animal Crossing, a ver si me pasa ya de alguna vez las manzanitas que tienen en su polo, ¿no? Bueno, dice que nos estamos acercando, confía en mí, está por aquí ¿Vale? Es un juego hecho por dos personas, por lo que parece Esto es muchas veces lo que hay que valorar de este tipo de juegos, ¿no? El hecho El hecho de que, bueno, son juegos muy humildes Son juegos, por lo general, realmente humildes De ahí que sean juegos independientes Y, bueno, muchas veces ofrecen cosas diferentes que Que está bien, ¿no? Y aventurarse a ver qué nos pueden llegar a contar esta gente Bueno, dice que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Papá me matará si salgo demasiado tarde otra vez O si vuelvo demasiado tarde otra vez Un anillo, estamos buscando un anillo Vale, dice como que mi contacto está pagando una fortuna por esto, ¿no? Vale Ya es tarde ¿Qué pasa si hay vampiros rondando por aquí? Dice, los vampiros no vienen Le iba a pegar un guantazo, por decirlo a los vampiros Pero parece ser que sí que es algo normal Porque él le responde que los vampiros No suelen venir tan lejos, tan al norte, ¿no? Deja de preocuparte Vamos a estar bien Ok Y de repente nada Vale, parece que entramos como en una mazmorra La cueva, ¿no? ¡Wow! Vale, dice que parece como una puerta gigantesca, ¿no? Y dice, de hecho no es Vale, dice que en referencia a la leyenda O tal y como la leyenda dice Es la puerta del Drinor Vale Ha estado sellada por miles de años Y nadie ha sido capaz de abrirla ¿Para qué cojones hemos venido aquí? Mira la cara que pone Vale, dice como que habrá tesoro ahí dentro Mi jefe Me dijo que hay Un secreto Vale, como que hay otra puerta ¿No? Su jefe O quien la haya contratado No lo sé muy bien Como que le ha dicho que hay otra puerta por aquí Dice una secreta Y que esa es la que estamos buscando Vale, dice ¿Y cómo se supone que la vamos a encontrar? Pues no tengo ni idea Muy bien Pues Adrián, amigo Compañero Vale Vamos a dejar de hablar Y más buscar ¿Ok? Ok ¿Ya tengo control del personaje? Sí Ya tengo control del personaje Vale Vale Se mueve un poco Digamos Rápido Vale, vamos a buscar la puerta Venga A ver Puerta secreta Ahora aquí hay un ratoncito Por aquí no puedo pasar Básicamente Pues Vale Va a estar donde la mariposa ¿No? Obviamente Oye, por favor Es que no No hay ninguna zona más Donde pueda estar Eh Adrián Creo que la he encontrado Sí, déjame ver Hombre, pues no sé Amigos Pues tiene toda la pinta, ¿no? Vale Buen trabajo Vale Para adentro Vale Más ruinas Dice Guau Mira este lugar Vale Ten cuidado ¿Quién sabe Qué tipo de monstruos Están escondidos aquí? Ojo Las caras que van cambiando Vale Eh Vale Bueno Que sí Que seguramente No vamos a encontrar Muestros por aquí Venga Vamos a ello Vale Se ha juntado O sea que ya vamos en team ¿No? Vale Con el botón X Como siempre Como cualquier JRPG Que se merece Tenemos aquí El menú Para ir comprobando El stats de los personajes Ah, mira Él tiene nivel 4 Nosotros tenemos nivel 1 Eso es una puta mierda Vale Venga, vamos Muy rollo Final Fantasy 6 ¿No? Y todo Bueno, lo que decía antes ¿No? Muy rollo JRPG De los 16 bits Vale Vamos para arriba Hola, ¿qué tal? Vale Mierda Este puente está roto Vale Dice Se pregunta si habrá otro camino Dice Oye Yo creo que puedo saltar Te matarás Si lo haces Dice Eso no es como mi padre Dice Solamente Es fácil Solamente Mira Vale Puedes saltar Tutorial Puedes saltar Con el A Ok Vale Yahu Bueno Dice Prueba tu ahora Vale Perfecto Casi le va la vida En ello Hostia Se ha jodido Se ha jodido la rodilla Vale Dice que si podemos dar una moción It's 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 Tenemos que encontrarle Los ingredientes Parece Vale Vale Un pescado Muy bien Vale Se ha jodido la rodilla Y tenemos que preparar una moción Venga va Tutorial Press X To open your menu And navigate Vale Que con el X podemos ir al menú de quest De misiones Y vale Y ver las misiones que tenemos en marcha Vale Tal que así Y tal que nada Porque así La primera Aquí sí Vale Hacer una poción Y nos pone un poco lo que necesitamos Que es lo que nos ha pedido Vale Pues venga Ahora vamos a buscarlo Si no hay más cojones que buscar Ah mira Por aquí se salva Vale Por ahí se salva la partida Por aquí no sé si podemos entrar Vale Vamos a apostar que los cambios Vale Vale Ok Vale Llegamos aquí Hay una llave Por cierto Combates por ahora No hemos hecho Vale Vamos a coger la llave Hay una llave Sí Hostia puta Eso no suena bien Dice Oh no Vale Empezamos los combates ¿No? Puntos de vida Tal Espérate Que me he quitado esto Sin querer Un momentito Tardo un segundo Esto así 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 Vale Ya está Vale Dice que puntos de vida Y los de maná Lo típico Están totalmente Restaurados Después del combate Ah vale Usa tus habilidades Vale No es necesario guardarse puntos de magia Porque se restaura Ok Vamos a ello Skills Obviamente Tiro cargado ¿Cuántos puntos tengo? O tengo solo Bueno vamos a pegar un pedazo de tiro cargado Toma A tomar viendo Atacar ellos dos Vale Vamos a hacer un ataque normal No tiene ninguna diferencia Más allá del daño que hace Vale Cuidado eh Vale Me está subiendo otra vez esto Pero aún no puedo Vamos a volver a hacer un ataque normal Vale Se lo carga Entonces al siguiente Nos lo cargamos De una leche Perfecto Y nos da un poco igual todo La vida que nos hayan Mira subimos al nivel dos Perfecto Vale 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 Hemos pillado una de las cosas ¿No? Hemos subido el nivel Con lo cual Tenemos dos ¿Cómo tenemos? Diez ¿No? Vale Podemos subir Vale La defensa sube Vale Vamos a subir Así Por ejemplo Vale Entonces No nos tenemos que preocupar Porque ahora la vida Y la Y los MP Los tenemos tres recuperados Y se supone que hemos conseguido Una de las tres cosas ¿No? Eso es Vale Vamos a seguir buscando las otras dos Estas son puertas Sí Ahora que tal No hay nada Por lo que se ve No sé si podré saltar por aquí Me parece Pues Aquí en principio No hay nada Se mueve un poco raro El personaje Es Un poco incómodo Pero bueno O sea Se mueve como muy rápido Muy alocado ¿Sabes? Vale No parece haber nada por aquí Vamos a entrar aquí ¿What? ¿What? Pero bueno Es un espíritu Se ha mirado ¿Realmente he visto eso? Estúpida Vale 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 Nos falta el aceite de pescado Que no sé muy bien Cómo coño lo vamos a conseguir Pero eso es lo único que nos falta Vale Me imagino que habrá que volver Había un sitio que nos faltaba por mirar ¿No? Esto Vamos a volver por aquí Vamos a volver por aquí Por aquí Y nos faltaba por mirar por aquí Pero no puedo pasar Ah sí Sí que puedo Tenía que saltar Vale Obviamente El pescado está ahí Se tira el agua Cogemos el puto pescado Vale Ya lo tenemos Ya está Tenemos todos los ingredientes Para hacer la moción Supongo que tendremos que volver con él Vale Dice Encontra las cosas que querías Veale Perfecto Gran trabajo Vale Simplemente péscalas Vale Desde mi menú Tenemos un menú de crafting Es un menú Vale Tenemos un menú de crafting Aquí Y podemos hacer una poción Vale Sí Crafteala Ahí estamos Vale Entonces una vez hecha la poción Me imagino que volvemos a hablar con él ¿No? Se la da Y estamos todos perfectos Molto bene Venga Vamos a ver si hacemos otra batallita También con Adrian Y así también vemos ¿Qué tal, no? Está chulo el juego Tío Está chula Me está volando Vale Pero Hay una flecha que pone que por aquí Try jumping Ya Ya he probado saltando Pero Bueno Vale Será Vale Hostia El control es lo único Así que yo que un poco Vale Dice Parece que tenemos que Que bucear Ya Que nadar Pero si ya lo hemos hecho Ah vale Por su armadura pesada Claro Vale Para el agua Patas Vamos a ver Me imagino que habrá que ir por aquí Y imaginamos bien Tenemos una puerta Vale Nosotros hemos cogido la llave Tenemos una puerta con un candado Pero hemos cogido antes una llave Imaginamos que será de aquí Mierda Parece como que esta puerta está cerrada Vale Pero hemos cogido una llave Dice Se lo dice He encontrado una llave Cuando estaba buscando los ingredientes Para la moción Ah si Tarán Funciona Vale Vamos a ver que Que nos depara Vale Hostia Esto está lleno de monstruos Vale No vuelvo a repetir Que nadie viene aquí Nadie ha bajado ahí Desde Hace miles de años Vale Vale Si me acerco a esto Me imagino que lucharemos ¿No? Si Vale Vale Venga Vamos a hacer un tiro cargado A ese por ejemplo No lo mata Vale Vale No sé si me lo cargaré con esto Me imagino que sí Efectivamente Vale Perfecto Perfecto Tenemos Bueno Está listo papeles El colega Yo creo que de aquí no pasa Eso es Bueno Experiencia Monedas Nos dan también objetos Nos subimos muchísimo de nivel Venga Vamos a por este también Vamos a por este también He dicho Ahí está Recuperamos nivel y MP Está perfecto Vale Vamos a seguir ahí Más el DG antes Empezamos con este Así nos quitamos a uno de en medio Para cuando nos van a atacar ellos Ahí está Perfecto Lo que no sé Si él solo se lo cargaría A lo mejor Pero bueno Una próxima vez Vale Y con este Son dos turnos En lugar de uno Pero nos lo acabamos cargando también Este resiste el primer turno Pero el segundo ya no Perfecto Vale Subimos otro poquito más Ya está cerca el nivel 3 Vale Por ahí delante Aquí hay otro bicho Vamos a poner el bicho este Ay No lo hemos pillado Vale Aquí hay como una No sé ¿Qué hemos hecho? Ah Ah vale Hemos quitado la barrera mágica Que había ¿No? Para poder entrar ahí What? What? ¿Dice que es eso? No tengo ni idea Vale Es como un mínimo O algo No hay Vamos a poner Adrien Release on defense To protect his aris Vale La habilidad Que ya habíamos visto Lo que hace es que el enemigo Durante tres turnos Va por Adrien Ya me había fijado antes Vale Pues Sí Pues haremos eso Hazle el scout Para hazle el tuyo Y Adrián Vale Que haga la suya town Para que así focalice Los ataques del bicho Este en él Porque si no Va a ir a por ella Y se la limpia Vale Va a hacer la hostia de ataque ¿No? Sí, sí Lo he hecho Lo he hecho No, no Vamos a calmarla Ah, creo que lo he hecho Si quieres lo vuelvo a hacer No sé Es que moría durante tres turnos Yo creo que ya estaba hecho Pero bueno Lo vuelvo a hacer Pues si las moscas Vale 56 vidas ¿Sabes? Hostia No, vamos a darle una Un poco más pa' agua Porque si no Vale Perfecto Vamos Vamos Vámonos 150 puntos de experiencia Lo cual sirve para que ella suba Al nivel 3 De experiencia Vale Ahora podemos subirle Podemos subirle stats ¿No? ¿O qué? Ahí está Aprendí una habilidad Aprendí una habilidad Vale Vamos a ponerle más Paua Vamos a ponerle más agilidad Vamos a ponerle más defensa Vamos a ponerle más de esto ¿Cuántos puntos me quedan? Dos Pues ahí está Vale Estoy subiendo mucho el Paua Y no parece que esta Y no parece que esta sea Una personaje De Paua Precisamente Pero bueno Vamos a luchar contra este ¿Se ha puesto uno atrás o qué? Mira tenemos Vale Vale Como que Vale Que cura el envenenamiento De uno de los personajes Y aparte restaura una pequeña cantidad de vida Vale Vale Está bien saberlo Vale Ok Vale Sigue sin matarlo Tío Sigue sin matarlo De un golpe Vale Vale Perfecto Y perfecto Se finí Vale Vamos a ver que hay en la puerta del centro Y tampoco vamos a ver mucho más Porque al final me voy a viciar Bueno Vamos No me han mirado a la otra puerta Me da igual Vamos a mirar que hay aquí Por saciar la curiosidad Cobra un boss o algo ¿No? Vale Punto de no retorno ¿Eh? Vale Vamos a volver Es que Vale Punto de no retorno Será que nos vamos de la Madborro Joder Es que No quiero luchar Tío Vamos a ver Vale 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 Es que me quedo con la duda De saber que hay aquí ¿Sabes? No me gustan las dudas Vale Ah, no hay nada O sea, hemos venido para nada Era igual venir que no venir Jeje Vale 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 Pues podemos ir al punto de no retorno Me parece correcto A ver Sí Procedamos Vale Vale Dice que es increíble Vale 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 Están buscando un anillo mágico Dice ella que si hubiese algún lugar para que estuviese escondido Sería un lugar como este ¿Qué ha sido eso? Mira un boss, ¿no? ¿O qué? ¡Átalo! Se está cayendo Se cayó Pues nada Se va a ir Game over Fin del juego Vale Imagino que ahora la vamos a llevar a ella sola, ¿no? Durante un poco y un poco O sea Vale Está llamando a Adrián No parece que la escuche Vale Tiene que buscar un camino Esto por ahí Vale, por ahí no se puede Esto es como una barrera mágica Vale Pues Chavones Yo creo que vamos a aprovechar Para dejar por ahí Este Arafel La verdad es que a mí me está gustando bastante A mí es que Ya lo sabéis, ¿no? Visteis la serie de Octopath Traveler Aquí en el canal A mí me ponéis un JRPG Estiro clásico Esto Super NES Rollo Super NES Rollo los 16 bits Y a mí me conquistas Es una pena Es una pena Porque seguramente Si este juego hubiese estado traducido al español Sería un Must have Pero Para todos los amantes del JRPG Pero con todo Pero con todas las de la ley Pero bueno No está traducido Es una gran pega Ya estáis viendo que el inglés No es muy difícil Es bastante fácil de seguir Pero yo entiendo que es Es una gran pega para un juego de ese tipo Nada más Venga chavales Nos vemos por aquí Hasta el siguiente vídeo